Lectura del libro del Génesis En aquellos días Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abram, diciendo, Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abram le dio un décimo de cada cosa. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan, y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Evangelio según San Lucas Jesús acogiéndolas, les habló del reino de Dios, y juró a los que lo necesitaban. El día ya comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron, Despide a la muchedumbre, para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor en busca de albergue, y se provean de alimento, porque aquí estamos en despoblado. Pero él les contestó, Dadle vosotros de comer. Ellos replicaron, No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta gente. Eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en grupos de unos cincuenta. Así lo hicieron, y acomodaron a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo, los bendijo, los partió, y los dio a sus discípulos, para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron doce cestos, de los trozos que habían sobrado. Gracias. 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 Gracias.